Simplemente quisiera expresarle al diputado Clery que cuando uno agravia públicamente, las disculpas las debe pedir públicamente, y no agraviar en público y pedir disculpas en privado. Eso no es de caballeros. Te doy la palabra, Clery, para... Presidente, pero especialmente a la familia y al diputado Triaca, le quiero expresar que le pido disculpas por lo desabrupto, y sobre todo después de conversar con una persona que me expresó el dolor que se siente cuando uno no tiene la manera de defender, y sobre todo cuando se trata de poner en palabras de uno lo que ha hecho su padre. Y por eso mismo me acerqué, no quería interrumpir el normal desempeño de la comisión, si había que hacerlo público no tengo ningún problema, y por supuesto también el día de mañana cuando tengamos la posibilidad de sancionar una ley para los trabajadores, hacerlo también en el recinto y dejar este incidente, asumiendo toda la responsabilidad, de la mejor manera y aclarado. Muchísimas gracias. Gracias.